¿Qué es la fiesta de reencuentro? Las publicaciones, lo que es el internet, lo que son los comentarios, recibiendo los comentarios y demás, es buenísimo, la verdad que la gente ha participado de esa manera comentando las publicaciones, lo hemos vivido el fin de semana y el otro fin de semana con los programas, que la gente se ha comunicado para los juegos, para los sorteos, para dejarles saludos a los distintos artistas que han estado, los artistas nos han escrito, los artistas locales, comentándonos que mucha gente les había comentado que les había gustado el material y demás, porque eso quiere decir que han visto los programas, el otro día también en las radios con la entrevista que puntualmente dio el Turco Julio, también la gente se comunicaba, le enviaba saludos, así que la verdad que estamos muy contentos, este año fue al revés, en lugar de que la gente venga a los eventos, buscamos las mil maneras de poder llevarse a la casa, pedimos disculpas si algo no salió del todo bien, también, es como que ya hace casi un año que estamos en toda esta situación, pero seguimos aprendiendo de todo lo que es la parte audiovisual y de comunicar a través de redes, de no estar persona a persona, y agradecerle a todo el equipo municipal, agradecerle a ustedes chicos que los hemos estado molestando muchísimo todo el tiempo, llamando a los que falta esto, que por favor ayúdenme con esto, y la verdad que agradecerle por la disposición, no solo hacer unas notas, de estar ahí para que todo salga de la mejor manera posible, y agradecerle a la gente por participar de la forma en que pudiera, sea por redes o mirando el programa o comentando, agradecerle por haber estado ahí. Este cierre del noviembre del reencuentro, ¿cierra los eventos culturales de parte de la municipalidad o quedan algunos más? No, por lo que sería el noviembre del reencuentro, los eventos culturales terminaron, porque tratamos de programarlos por el mes de noviembre, sabiendo también que ahora se viene diciembre, que se viene el fin de año, las redes también se van a, no a saturar, pero van a estar muy cargadas de gente que va a querer mostrar en estos espacios las actividades que han realizado durante el año, entonces también nosotros sabemos que el mes de noviembre y el mes del cumpleaños, sí estamos pensando en nuevas actividades, nuevas cosas, que por ahí van a tener más que ver con el desarrollo del verano, siempre de manera virtual, hasta que no haya ningún protocolo por actividades de ley del libro, o que al menos estemos realmente seguros de toda esta situación. Así que bueno, agradecerle a todo el mundo, pedirle que se sigan cuidando, que aunque parezca que se está yendo, seguimos más o menos en la misma situación, por suerte de menos casos, pero bueno, tenemos que seguirnos cuidando hasta que no estemos vacunados, ni siquiera cuando esté vacunado, hasta que no estemos vacunados esto no va a dejar de ser peligroso para la gente que ya sabemos, la gente que tiene algún problema de salud, para los niños, para los ancianos, así que bueno, cuidarnos y muy agradecidos por este noviembre, un noviembre más, que la verdad pudimos compartir de la manera que se pudo las actividades de los distintos artistas de nuestro pueblo.